Ok hay algo arriba Aros Y es todo Bien pude una vez esconder algo más chido como un Algo Sobres, sobres Ángeles Ok, disparar a los que están lejos y a los que se les ocurra acercarse Bueno no fue una gran Ni siquiera dieron pelea a los güeyes Además son como que un estorbo molesto Ah es esta vieja, como se llama Bayoneta segunda Bayoneta roja Pero si se visten con su propio pelo Esta vieja es pelirroja Pulera la secuestro a ella Pégale Bayoneta, pégale A la madre Pinche hoy en ese también el vampiro Ah o sea como este Dejil y pinche ¿Cómo se llama el vato este de Devil May Cry? Ese Dante ¿Qué culera está jugando con los sentimientos de Bayoneta? Que culera está jugando con los sentimientos de Bayoneta Ah, él le quitó la piedra Bien bueno Bien buena una Bayoneta le da la piedra Y esta pinche vieja mamona la tira Ay güey, ¿qué es eso? 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 Estoy bien consciente de mi trabajo Pero tú has olvidado Que no necesito tu ayuda Ahora por la culpa de esta pinche vieja loca Se está cayendo el avión Y tengo que rescatar a Cherry Ahí del avión que se está cayendo ahora Ah sabe, y esta también es Sub-Zero ¿Quién tiene el derecho? Su papá es el lado derecho Y esta vieja quiere que se gane el lado izquierdo de bruja O sea, el ojo izquierdo O sea, ahora Bayoneta Agárrese madrazos Por Cherry Ay güey, qué madrazos Ok, ya no sé dónde está No mames, Bayoneta Cúbrete Ok Es esquivar Es esquivar y adelantar No se le jule Pinches pistolazos No puedo hacer ningún ataque Con una animación larga Porque esta pinche vieja Me pesca descuidado Bueno, pesca Bayoneta descuidada A la madre Qué pedo Nah, pues en la moto Nah, pues así sí No sé qué hace un carro Y también O una bicicleta Y también Le pongo una madriza Sobre Super Saiyan Hay que aprovechar el Super Saiyan Y ir para adelante Ok Pégale a la mente Pégale, 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 pégale Ah, culera Ah, qué chinga Me está metiendo Pégale, pégale, pégale Ah, no mames Pinche pobo mamón Muy a huevos le gané Y creo que me mató al último Pero qué juego tan mamón Cereza ¿Quién se la llevó? No todavía Ella no está lista ¿Lista para qué? ¿Para otro ojo? Ah, chingada madre Ok, ya me estoy a punto De morirme Casi me mataba Esta pinche vieja Me voy a curar Con la Super Chupa Chup Esta No le voy a pegar la mamada O sea, ¿para qué? Vamos con mi camarada Este, güey Sí, como que ya le avancé Un chingo Como para Sí, 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 güey Está bueno Sí, sí, los Halos Sí, sí, de huevo Qué interesante personaje eres, güey En serio Qué original es el juego Esto Que nada más habla ese güey Y ya estoy esperando Que se cae el hocico Para comprar y salirme Porque Porque sí Sí, salir Yo con un chingo de prisa Por rescatar a Cherry Y este güey se pone a hablar De esos Pinches líneas tontas Ay, sí Quisiera decir un Eso Lo que dijo En el video ya Ok, ya este pájaro Va bien en el da Pero primero vamos Para acá a buscar Cosas Ok, ponle que desviarme No valió la pena Porque no encontré nada Ay, güey Neta Treasure of the clans The eyes of the world Vamos a leer Ni modo Qué bueno que en la parte Más interesante del juego Con más acción Te hagan leer los güeyes No es como que te cortan El ritmo, ¿verdad? Pero bueno Hace unos cuantos siglos Los desaparecidos clanes De las brujas de Umbra Y los sabios de Lumen Tenían el cometido De velar por el paso Del tiempo Desde su remota base En tierras europeas Este lugar era Vigrid Sin embargo Su reino Sufría un abrupto final Al proclamarse La guerra Que acabaría Con la destrucción De ambos clanes Dicha contienda Que dudaría Cien años Supuso que las brujas Mediante su campaña De asesinatos Estuvieran a punto De obtener la supermacía Era pinches viejas mamonas Asesinas La gente empezó A temer El poder de estas mujeres Lo que dio Comienzo a las casas Lo que dio Comienzo a las casas De brujas Significó el principio Del fin Para los poderosos Clanes Cuentan que en los Neta güey Es un chingo de texto Se pasan de lanza Es más Es demasiado texto Que hasta ya me dio sed Es como cuando el maestro Mamonte pasaba a leer Ahí en la escuela Enfrente de todos Cuentan que los clanes No alteraron la historia Para proteger Su correcto paso Se dice que llevaron a cabo Su labor Mediante De los preciados Ojos del mundo O sea Lo que estamos buscando Imagino Lo que está claro Es que la existencia De los clanes Estaban tan relacionada Con los cambios En la historia Que reyes Y emperadores Temían el poder De las brujas Si Los reyes Tenían a las brujas Existían dos ojos Del mundo Cada uno de ellos Bajo el control De los clanes Existían dos ojos Del mundo Cada uno de ellos Bajo el control De uno de los clanes Que cuando se unían Les permitían Llevar a cabo Su labor De guardianes O sea Tenían que ser Los dos juntos Para ser guardianes Pero bueno Para evitar Que el poder De esos ojos Se usara Con fines nefastos Fueron divididos Fueron divididos De manera Igualitaria O sea Si son dos ojos Son cuatro ya Bueno O los dos Se dividieron Ok Además de esto Prohibieron las relaciones Entre los clanes Para poder mantener Así el equilibrio Del poder Que existía Entre ellos Pero el destino Es caprichoso Y los mismos ojos Que permitían Un paso seguro De la historia Fueron los que Proficiaron La desaparición De los clanes Tras la desaparición De las brujas Y sabios Los ojos del mundo Se perdieron Y su destino Sigue siendo un misterio Aún en nuestros días ¿Qué tipo de objeto Eran los ojos del mundo? ¿Qué forma tenían? Todo esto Sigue sin conocerse Por el mercado negro Populaban Hace mucho Una gema De gran tamaño Que llevaba Grabado el nombre Ojos del mundo Pero puede ser falso Bueno Quien sabe Aunque puede que sea Un objeto distinto Que tenga el mismo nombre O una estafa De la mafia Para dar la atención Del mercado negro No hay prueba alguna Que este antiguo tesoro Fuera en realidad Una gema Pero hay información Fiable y preocupante Que relaciona este tesoro Con el presidente Del grupo Itabol Dicen que busca Un objeto desconocido Para su investigación Sobre las energías Del futuro Aunque no sabemos Si esto tiene algún tipo De relación Con la gema En cuestión O sea Las madres Esas son Como las esferas Del dragón Estrellas del dragón No manas Ok A este pájaro Chinga tu madre Ok Lo esquive Está ahí tirada Me imagino Electrocutada ¿Puede mi escuchar? Peña 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 Cereza Peña 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 Sobre Cherry, vámonos de aquí, a la madre, a la madre, déjala aquí, no, 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 no empiezas tú con tus pinches trompetas, güey. Ah, es como la sección de, ah, chingada, madre, es como la sección de God of War que, a la madre, qué madraso. ¿Qué fue? No mames, no me mató el güey. ¿Qué? ¿Quién se murió? No mames, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pedo pasó? Se murió Cherry, pero no mames, la estaba cuidando, güey, no mames, o no. Culeros, montoneros, nefastos. Ok, tengo que tenerla donde la pueda ver, la pinche morrilla. Ah, qué hijo de su perra, madre, ya te vi, güey. A lo cobarde estás atacando a la pobre, a la pobre Cherry. Ok, tengo que cuidar que no, no se mueve la morrilla. Ay, güey. Ok, está subiendo el agua. Ok, un fatalito el primer güey. Que se me acerque. Ok, sí, 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 sí. Muy bonito todo, pero... Bayoneta, no mames, tengo que rescatar a Cherry y te pones a tirar besos. Ok, ahora Cherry, vámonos, antes de que se nos dé este pedo. Espérate, espérate, se cayó el avión y... Y nos explotó y no nos morimos. Ok, ahora tengo que ir, ahora tengo que ir. Ok, aquí la va a dejar a la morrilla. Ay, no, nos está muerzando la pendeja. No mames, ¿a dónde le doy? Eh, nada más, eso son mamadas. Corre pendeja, corre. Ok. La voy a dejar aquí cerca, no se ve la pinche morrilla esta. Ok. No, 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 no. Cuidado de patadas a los locos. ¡Suscríbete! ¡Bagineta, no mames! ¡No tires besos! ¡Agarra la pinche morrilla ya! ¡Vámonos! Ok, sí. Ahorita que se quita la animación está pedorra. Ok, no puedo irme para allá porque de allá vengo. ¿Puedo brincar? No, no puedo irme para allá. ¿Qué fue eso? ¡Piedra! ¡Nah, me chinguen a su madre! Por más que lo intento, siempre acabo con piedras. Estos vatos. Sí, sí, vale. Ya, qué chingados hago. Ni modo que reclame. Este pinche juego que me cagan. Pero voy a usar el mouse. No vale nada. Ok, esos no. 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 Dale, güey. Ándele, güey. Ah, no. Ándele, güey. Ándele. No. No. Ándele, güey. No, no. Ándele. Ok, tengo que meterlos más lentos. Ops, se me fue. No. Ok, ya se me acabaron. Ni modo. 60 puntos. No, fue un mugrero. Pero creo que lo único que vale la pena aquí es el corazón azul. O sea, que sea nada más por el siguiente nivel. Ni pedo. Ya lo demás, que me lo den de feriecita. Que me den la frenaros. Gracias.